Este 7 de julio, miles de nicaragüenses participarán en la 33ª edición del repliegue táctico a Masaya. En aras de garantizar la seguridad en este masivo evento, la Policía Nacional determinó lo siguiente. Los polígonos ubicados sobre la carretera Masaya suspenderán sus operaciones a partir de las 6 de la mañana del viernes 6 de julio, hasta las 8 de la mañana del domingo 8. Se establece como zona de seguridad todo el recorrido de la marcha, que iniciará en el Mercado Carlos Roberto Huembes, con dirección sur, Barrio La Fuente, segunda entrada a las colinas, Carretera Masaya, Garita Ticuantepe, Cementerio y Parque Central de Nindirí, Carretera Masaya, Boulevard Abausa, Las Siete Esquinas, el Parque Central de Masaya, hasta la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, donde concluirá con el acto central. Desde las 6 de la mañana del día sábado 7 de julio, hasta las 6 de la mañana del domingo 8, en dicha zona de seguridad se prohíbe la portación de armas de fuego y corto punzante, municiones y otros materiales relacionados. Se prohíbe estacionar vehículos sobre la vía del recorrido, así como en la ESO Nindirí, Boulevard Abausa, Parque Central, Calle Real de Monimbó, Plaza Pedro Joaquín Chamorro, en Palme Monimbó, todos estos lugares ubicados en el departamento de Masaya. Se prohíbe la venda de bebidas en envases de vidrio en todo el transcurso de la marcha. Los guardas de seguridad privada que prestan servicio en locales situados en la zona de seguridad deberán permanecer dentro de los locales con sus armas reglamentarias. Los que se ubiquen en la parte exterior deberán hacerlo sin sus armas. Recuerde que es importante no descuidar a sus hijos e hijas para evitar que se extravíen o sean víctimas de algún accidente. Por su seguridad y la de todos, tome en cuenta estas medidas, respete las indicaciones de los agentes del orden y disfrute de esta conmemoración en paz, alegría y tranquilidad.